El yucateco, consciente de la responsabilidad con venados Freddy Martín lo tiene claro, llegar a los venados FC Yucatán fue bien meditado por sobre otras ofertas. Y ya vestido de venado otra vez, el delantero yucateco apunta a entregarse al máximo para salir adelante. Tuve ofertas del fútbol de Costa Rica y también de Panamá, pero aceptamos venir aquí porque era la mejor opción, dijo Freddy Martín, quien espera estar listo desde este mismo viernes para saltar a la cancha, si el técnico Bruno Marioni lo decide. Analizamos todo, y fue lo más conveniente, la mejor opción, para mí, para mi familia. Creo que aquí con los venados hay mucho que hacer. Y agradezco a todos, a Rodolfo, Rosas, el presidente, el que me hayan tenido en cuenta siempre. Eso sí, considera que tanto él como todos los que están en el club tienen que aportar. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Es una situación crítica, pero de esas rachas negativas se sale trabajando fuerte. Martín Mex dijo que, aunque tuvo un parón por tres meses luego de quedar fuera de los Dorados, señaló que se la pasó trabajando en Ciudad de México con un entrenador personal contactado por medio de su hermano Henry, que milita con América. Así que frío frío no estoy. Estuve siempre en activo, incluso iba con el equipo de mi papá, el club Soxer. Ya me vio Bruno y dijo que ando bien. La verdad quiero debutar el viernes. Ayer participó en una intensa sesión de entrenamientos en la unidad deportiva Tamanche, donde habló de su expectativa con los ciervos e incluso sobre la llegada de Diego Maradona al timón de los Dorados de Sinaloa, su antiguo equipo en la liga de ascenso. Es un revulsivo para la liga de ascenso. A veces se le abandona mucho, y ahora estará a los ojos de todos. Es bueno por donde se le vea, Diego es una figura, un hombre que atrae, y a todos les beneficiará, destacó sobre la llegada del pelusa. Cuando Freddy supo de esa noticia, se comunicó de inmediato con varios de los que fueron sus compañeros para charlar del tema, que, dice, nunca deja de ser polémico por la persona, pero ni ellos, los jugadores de Dorados, lo podían creer, y creo que ni lo creen. Esperemos que cuando vengan aquí los Dorados, última fecha, 2 de noviembre, los aficionados puedan ir a ver el partido y el estadio se llene, valdrá la pena. Los venados marchan en la posición 11 de la apertura 2018 de la liga de ascenso, con apenas 5 unidades después de 6 partidos y, si no aprietan, complicarán su ya difícil situación en la zona del descenso. Por eso, tenemos que ponernos las pilas. Yo a eso vengo, a entregarme al máximo y ya quiero jugar. Su reaparición vestido de venado puede ser este viernes, cuando reciban a los cimarrones de Sonora, en la fecha 8, Gaspar Silveira mal.